Hey, aquí. Acércate, no tengas miedo. Te tengo una pregunta. ¿Crees que estoy pensando? Y si lo estoy, ¿qué estoy pensando? Oh, no lo sabes. Oh, sí. Es algo así. ¿Sabías que apreciamos la música? ¿Y que podemos resolver acertijos? Yo diría que eso es pensar. Pero la pregunta es, ¿tú crees que estoy pensando? Y si lo crees, ¿crees que esto está bien? ¿Lo crees?